y pensar que hace 200 años aquí se libraba una épica batalla para forjar nuestra independencia con grandes héroes venezolanos por eso me comprometí a sanear el lago hay mucho trabajo pero a pesar de las sanciones lo vamos a lograr claro que sí maduro el presidente más vergatario de la bolita del mundo a que le traemos unos huevos chingos gracias muchacho me encanta la comida soliana vamos silica que hay algo especial que tenemos que hacer en falcón la gran misión vivienda venezuela es parte del legado del comandante chávez y seguimos avanzando con la vivienda número 4 millones 600 mil y las que faltan a pesar de los bloqueos gracias presidente cada venezolano y venezolana tiene derecho a tener una vivienda digna y yo soy garante de eso yo quiero que vean a este emprendedor él tiene un auto lavado a domicilio a sí mismo presidente juventud emprendedora y creativa porque te brindan un servicio de calidad ahorran agua y van a donde estés en la gran caracas quiero pedirle algo presidente mi hijo quiere que se lo firme y donde está el chamo la ilusión de un niño es la energía más poderosa del mundo así construimos el país que queremos trabajo en equipo victoria segura y y Gracias por ver el video.